¡Mau, pon una vidra a los canchinos crónicos! ¡Ah, no! ¡A los cómicos crónicos! ¡Las almenadas arden! Cómicos Crónicos presenta Juan Cón de Filio Auxilio El Rojo Han responderá El único programa Adominamos lo necesitamos carretera Cuyo fin no justifica que estén los medios ¡Ah, vosotros! ¡Sensatos! ¿Qué hacen ellos? La Berrea 89 ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos berreicos y berreicas A los estudios centrales de Canal Extremadura Radio! En riguroso directo Cuando son la 1 y 6 y 20 segundos de la tarde Comenzamos este programa para el mundo entero Hecho desde Extremadura con amor En este episodio número 11 ¡Ole, de verdad! Un episodio donde vamos a aprovechar Que ha llegado el final de The Walking Dead Y vamos a recordar Toda esta serie como fenómeno televisivo Entrevistamos a alguien Que nunca, nunca, nunca Ha dejado la serie Lo cual es muy difícil Cristóbal Terrer De series Maniac Elías Dench nos trae la comedia que más lo ha petado en España en las dos últimas décadas Y Lucía Semedo nos hace recordar las series más longevas de la historia No me digáis que este señor que tengo a mi izquierda Fernando Nieto y yo Nos traemos un programa maravilloso y precioso ¿A que sí, Fernando? Pues totalmente de acuerdo Lo que pasa es que si hay alguien que piensa que no es así antes de empezar el programa Hombre, ya después de que acabe el programa Ya puedes decir, oye, pues no ha sido para tanto Efectivamente Y lo aceptamos con gusto Sí, sí Pero no lo creemos Porque somos unas máquinas Hombre, si no, no estaríamos aquí, ¿no? No estaríamos intentándolo ¿No? Es que hay un punto también de acomode Entonces igual Igual La vería 89 Niveles de sinceridad máximo Lucía Semedo, bienvenida ¡Ay! ¿Qué tal? Muy bien En el segundo mejor programa de Canal Extremadura Radio Porque el primero, sabemos todos, que es el sol sale por el oeste Por la mañana Con Antonio León No, el primero Y quítame la música porque esto lo vamos a decir claramente El primero, amigos y amigas El mejor programa de esta casa es Principio de incertidumbre con Jorge Solís Total y absolutamente No me cabía duda que iban a ser unos asquerosos Pues sí, a lo mejor es el mejor Pero si os ponéis turno de tarde De cuatro a seis cada tarde También lo podéis ¡Ay! Me está dando volumen a mis auriculares Ha ocurrido algo malo Ha ocurrido Y yo un rato paranoiándome diciendo ¿Pero qué está pasando, tío? Lo siento, es que lo he hecho dos veces Bueno, pues ya veis que la presentadora del supuesto mejor programa Me sube los auriculares a mí Que me he equivocado de rojilla Que no era esa Que era esta otra Bueno, gracias por estar aquí, Lucía Sábado también También Elías Enche, ¿cómo estás? Sí, 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 yo Pues encantadísimos de estar aquí De estrenarme en esta Berrea 89 Así que ¿Cuántas temporadas lleváis? Ocho Ocho ¿Y habéis tardado tanto en llamarme? ¿Y tú cuántos años tienes? Yo pocos ¿Cuántos años tenías cuando empezó la Berrea 89? ¿Qué dices? ¿No? ¿19? ¿19? ¿19? Estaba echando cuenta Porque si son ocho temporadas son siete años Claro, exacto Claro, pues 19 Joder, macho, 19 años Bueno, está nada mal A lo mejor ahí era un bebé todavía Con un chavalín No como ahora Estoy encantado Estoy encantado Estás ya hechos a las ondas radiofónicas No tanto a las de la Berrea 89 Porque tiene su propia idiosincrasia Claro, claro, claro Bueno, tú déjate llevar Que esto ya verás que Ya verás que es muy gusteroso Es muy gusteroso Esto va solo, como España El otro día nos quedamos una cosilla Que os queríamos contar Y os la vamos a contar ahora ¿Sabías que según un estudio Más de mil millones de jóvenes Pueden estar en riesgo de sordera Por usar cascos O auriculares, como le llaméis A todo volumen O ir a lugares de ocio Con música muy alta Para que os hagáis una idea Unos 25 decibelios Son Una conversación en popaja En una biblioteca Fernando Fernando ¿Qué? Mañana tengo un examen de química Yo nunca he... Decimos que estoy un poco mal de la garganta Sí Nunca he podido susurrar Parezco un sub grave Sí No aguanto mucho Tú susurras Susurro un poco más aquí Y a mí me tiembla el culo Sí Le doy masaje a gente Con mis susurros En las nalgas ¿Verdad? Donde quieras Es que no puedo seguir A 50 o 60 decibelios Suena el tráfico de una calle fragorosa Para que os sigáis haciendo una idea Y a más de 100 Está el ruido De un martillo Neumótico O por el contrario De una discoteca Madre mía Qué cansado estoy Que he dicho déjalo ya Necesitas descansar Bueno y también A ver Hay discotecas y discotecas En algunas ponen estas canciones Las menos En este temardo Esta es una discoteca Esta es una discoteca De las que nos pueden gustar a nosotros A las señores mayores ya Con una cierta edad Bueno pero La comunidad Para La comunidad científica Toda exposición Prolongada A un sonido Que supere Los 80 decibelios Empieza a poner en riesgo La salud auditiva Ya sea a corto Medio O largo plazo Si El oído sufre Y se daña Una revisión científica Publicada en la revista British Medical Journal Global Health Calcula que entre 670 Y 1350 millones De adolescentes Y adultos jóvenes En el mundo Están en riesgo De perder audición Por exponerse a prácticas De escucha Inseguras Tú fíjate Es impresionante Así que mucho cuide Y no Por favor No pongáis muy alto Lo que viene siendo Los abriculares Ni siquiera En este programa Que se escucha Exquisito Exquisitamente bien Estás escuchando La Perrea 89 En Canal Extremadura Radio Venga y entramos Al lo mollar Del programa Contando que Que en el año 2010 Llegó a AMC En Estados Unidos Claro Y a la sexta En nuestro país Una de las series Más populares De los últimos años A pesar de Las subidas Y bajadas de audiencia A lo largo ojo De sus once temporadas Todo un fenómeno Cultural Y popular Verdad Fernando Que se inició Cuando la televisión Aún se veía De forma lineal Y las descargas P2P Y los torrents Eran la forma Más popular De ver ficción Internacional Estamos hablando Por supuesto De The Walking Dead Basada en el cómic Homónimo Creado por Robert Kirman Y la serie Capitaneada por Frank Darabont La premisa Con la que comenzaba Precisamente esta serie Era muy atractiva Para la época Un ayudante del sheriff Se despierta De un coma En un hospital Completamente vacío Donde acaba Descubriendo con horror Que el mundo Está invadido Por zombies El mítico Rick Grimes Se embarca entonces En la búsqueda De su familia Quiere volver a ver A su mujer Lori Y a su hijo Carl Y esta historia Desencadena En otras 10 temporadas En las que a través De los años Diversos supervivientes Y lugares de refugio Se intercalan Entre las mordeduras De zombies Y las tramas dramáticas Porque la serie Siempre se ha abanderado De ser una serie Sobre personajes Y no sobre zombies Pero lo cierto Es que el éxito De la misma en su día Reavivó la fiebre Por este arquetipo Del cine de terror Bueno, de hecho Aunque la serie El cúmulo de ellas Quizá ese desarrollo De personaje Fue lo que consiguió Que nada más y nada menos Que cinco temporadas después Nos encontráramos Con uno de los cliffhangers De final de temporada Más sonados Del mundo De la televisión Si te empieza a sonar Probablemente sí Porque fue muy 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 sonado Un personaje que desde entonces Se haría mítico En The Walking Dead Mataba a dos De los personajes principales De la serie A golpe Debate de béisbol ¿Y cuál era la identidad De esos personajes A los que mataba Al final de temporada? Insisto Pues no lo supimos Hasta el estreno De la siguiente temporada Porque esa última escena Se rodó Desde la perspectiva De las víctimas En primera persona Con sus idas Y sus venidas Y con unos datos Que cuesta creer Cuando te pones a preguntar A tu alrededor Si han seguido la serie The Walking Dead Ha sido innegablemente Un producto televisivo Muy relevante En los últimos años Y la llegada de su final Es cuanto menos reseñable Así que ponte Tu sombrero de sheriff Evita salir solo a la calle Y no hagas ruidos fuertes A no ser que Claro Que vayas a berrear Eso sí Eso hazlo Siempre que puedas Por favor ¡Eh, Simpson! Me están sonando las tripas ¿Te importa que te coma la oreja? ¿Estás escuchando? ¡Papá! ¡Has matado al zombie de Flanders! La berrea 89 ¿Era un zombie? ¡Friquismo supremo! Bueno, hoy hemos pedido Que se acerque a charlar Con nosotros al creador Y director de Serie Maniac Un blog de series Con una larga trayectoria Y que cuenta Y que cuenta Entre otros Con el premio De 20 minutos Al mejor blog de series De televisión Del año 2020 Ojo Ahí es nada Además está A los mandos De tres pocas Que completan Este multiverso De serie adicto A los que Se puede acceder A través de Seriesmaniac.com Series, series Seriesmaniac.com Y las plataformas habituales Este señor No es otro que Cristóbal Terrer Que ya nos acompaña Bienvenido a la berrea 89 Cristóbal Hola, ¿qué tal? Pues encantado De berrear con vosotros Qué gustito Tenerte por aquí Sabiendo que eres Un seriéfilo fuerte Fuerte Y que además Has divagado Vamos, más que divagado Difundido Todo el mundo De las series Durante tanto tiempo En internet Tú que has seguido La serie Tú que la has acompañado Hasta el final ¿Qué ha supuesto The Walking Dead Para la ficción seriada? ¿Qué crees que ha supuesto Para todo este mundo? Bueno, yo A ver Me siento un poco No sé Afortunado por un lado Porque creo que Como decíais al principio Soy quizá De los pocos Que han seguido la serie Durante tantos años Desde que se estrenó 11 temporadas 177 episodios He tenido muchas veces Ganas de mandarla A tomar viento Pero bueno Aquí sigo Aquí sigo Efectivamente De hecho en Twitter A veces preguntaba Hay alguien ahí O sea De verdad Alguien sigue viendo la serie Hay alguien más Mira, te tengo que decir Que yo Igual no de manera Muy, muy, muy regular Pero llegué hasta las 9 O sea, solo me quedan Las dos últimas Y creo que llegué ahí Porque en las 9 Hay como un cierre Tan natural De Que pedía que se acabara Ahí la serie Pero creo que a todos Nos sorprendió un poco Estas dos temporadas más No sé si ha merecido La pena o no ¿Qué opinas? A ver Es cierto Bueno, por lo que me preguntabas Al principio La serie es una de las grandes series Que tuvimos Quizá después de la primera gran oleada Que tuvimos con The Wire Con Los Soprano Y demás Pues bueno Luego vinieron otras series Que lo que hicieron fue Que esta edad de oro De las series Pues llegara a todo el mundo ¿No? Estamos hablando de series Como, no sé Homeland Como Breaking Bad También del canal AMC Vikingos Bueno, todas estas series Se han ido terminando Ha llegado el tiempo De su cierre Y le tocaba a Walking Dead La verdad que a mí me da Por un lado un poco de pena Aunque también Va a haber un futuro prometedor Porque vamos a seguir Teniendo zombies Para rato Luego si queréis hablamos de eso Y bueno Y la pregunta que me hacías Perdona, la segunda Ya no me acuerdo Ah sí, sí La siguiente temporada Bueno, es cierto Que a partir de la temporada 10 Se dinamita todo Podrían haber terminado La cierre Yo creo que bastante alto Pero bueno Decidieron cambiar Todo el equipo de guionistas Ficharon a Ángela Khan Como showrunner principal Y la verdad que la serie En esos tempos En la temporada 10 Temporada 11 Pues da un giro Interesante Que bueno Que es atractivo Avanza mucho tiempo Dan un salto temporal Que pues yo que sé Casi de 5 o 6 años En la ficción Y meten cositas nuevas Meten un poquito más de acción Meten nuevos personajes Y la verdad que la serie Funciona sobre todo Con la trama de los susurradores No voy a contar nada Pero bueno Son los villanos De esa temporada 10 Que daban bastante miedo Y es una vuelta de tuerca A las tramas habituales Así que yo la temporada 10 Por ejemplo Sí que la recomiendo Porque está bastante bien Y además se puede empezar Prácticamente sin haber visto La 8 o la 9 Etcétera Que eran casi infumables O sea que te ves Un teloresumo por ahí Por YouTube O sea que yo Que por ejemplo Que he visto las dos Primeras temporadas Podría enganchar con esa Y sin problema Yo creo que sí Obviamente hay unos saltos temporales Y una elixir importante Pero tampoco te vas a perder mucho Porque el mollo Los principales personajes Siguen estando ahí Bueno pero a lo mejor Puedo ejercitar mi imaginación Y saber que ha pasado En ese tiempo ¿No? Un poco Exactamente No vas a tener ningún problema Ni siquiera Pregunto desde mi ignorancia Ni siquiera Un poco la trama de Negan Es necesaria Para iniciar Esa décima temporada Hombre la trama de Negan Yo creo que es una De las grandes tramas De los grandes arcos Que tiene la serie Quizá bueno Para entender un poco De dónde vienen los personajes Y los traumas que han pasado Porque el Negan Se las hace pasar Muy duras a muchos personajes Pues bueno Sería interesante Pero si no tienes tiempo Ni ganas Yo a mucha gente Le recomendaba Que empezaran directamente Con la décima Y es cierto que la once Vuelve a bajar un poco Porque la estiran muchísimo Son como tres bloques De ocho episodios Son veinticuatro episodios Madre mía Que se hace larguísima Se hace larguísima Pero la temporada diez De verdad que está muy bien Además se ve Un avance en el apocalipsis Ya prácticamente no hay No pueden usar coches Gasolina Todo está un poco tomado Por la naturaleza Le dan un giro interesante A esta nueva avionista Y concretamente el final Ha estado a la altura De la serie ¿Crees que ha sido Un cierre como tenía que ser? Bueno pues Yo creo que no La verdad El último episodio Tampoco es que sea Impresionante Que pasen muchísimas cosas La verdad que yo Estaba pasando el episodio Y digo pues si quedan diez minutos Y aquí tampoco es que Ya haya pasado Grandes novedades O grandes cliffhangers O sea que no sé Un poco de excepción Pero bueno Se entiende porque El universo de The Walking Dead Ya sabéis que lo van a expandir Mucho más Y casi que más que un cierre Es un poco una puesta en escena De lo que De las nuevas series Que van a llegar O sea que para abrirnos un poco Dejarnos un poco Con más Bueno con ganas de más Y eso pues Van a desarrollar Un montón de spin-off Aparte de los que ya tienen La verdad que el universo De The Walking Dead Para MC Yo no sé si es todo lo rentable Que ellos dicen Porque creo que hay ciertos Síntomas de agotamiento Pero bueno Ellos siguen confiando A tope O sea el universo Ahora mismo de The Walking Dead Sería cuál Venga vamos a recordarlo Para que la gente Se haga una pequeña composición De lugar Porque es complicado Bueno está Fear The Walking Dead Que es el primer spin-off Que yo tengo que reconocer Que ese sí que me lo dejé En la temporada Yo no sé La tercera o en la cuarta Luego está World Beyond Que es como Un salto en el tiempo Hacia adelante En The Walking Dead Pero yo creo que está Más destinado un poco A público adolescente Tampoco merece la pena Sí porque son como Los protagonistas Son adolescentes ¿No? Os quiero recordar Sí efectivamente Están como en megaciudades Que ya se han construido Después del apocalipsis Y demás Está todo como más coordinado Tiene ese cierto interés Pero bueno Las tramas Enseguida vuelven a ser La misma Y muy simplonas La verdad que a mí La primera temporada la vi Pero no me cautivo Y luego este año Han sacado Tales of the Walking Dead Que son como una serie De antología Donde cada episodio Pues bueno Nos cuentan una historia A veces de algún personaje Nuevo A veces de algún personaje Muy 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 secundario Que vimos en The Walking Dead Y bueno Pequeños episodios En los que nos cuenta Una historia cerrada Bueno Tiene cierto interés Porque no agota tanto Digamos como las otras Y luego viene el desembarco Para 2023 De un montón de series Por un lado Death City En la que vamos a ver A Maggie y a Negan Nada más y nada menos Los dos enemigos íntimos Pues conviviendo En un Manhattan Totalmente desolado Y prácticamente aislado Del resto del continente Bastantes años después De lo que hemos visto En The Walking Dead Bueno Esta puede tener Cierta buena pinta Ajá También vamos a tener La serie de Daryl Que es posiblemente Pues uno de los personajes Más queridos No tiene nombre de momento Pero eso sí La trama se va a trasladar A Francia O sea Oye Sí, sí, sí Daryl no sé cómo Con la moto Se montará en un barco Y demás Y me imagino Que da el salto A cruce al charco Y llega a Europa A Francia Eso sí Vamos a tener A zombies Más inteligentes Y más ágiles Lo cual Sí que puede ser Un aspecto interesante Que es algo que hemos visto En los últimos episodios De The Walking Dead Y en los últimos episodios De The Walking Dead Empezamos a ver Por fin Después de once temporadas Pues un poquito Una poquita evolución De los zombies Que bueno Que ya digamos Que pueden trepar rejas Que cogen objetos del suelo Bueno Una pequeña evolución El tipo se viene a Europa Y aquí son un poco Más inteligentes Los zombies O es una cuestión Que sucede en otra Porque parece un poco Me voy a Europa Y allí es que son Un poquito más finos Bueno No sé si por la alimentación Exactamente No sé si por el clima La alimentación aquí Los zombies O porque los europeos Pues molamos más Hombre Te voy a decir una cosa Tú te puedes encontrar Un zombie cualquiera Por la calle Pero cuéntrate un zombie francés Eso ya va a otro nivel Hombre Claro Mucho más refinado Me imagino también Con una gabardina larga Con su boina Y su baguete Debajo del hombro Efectivamente Podrido todo Efectivamente Todo rasgado y tal Pero ahí está Y eso es como reírse en francés Te puedes reír Pues esto sería como En medio Sería como Te voy a comer Sí Mucho más finos Y más Más leídos también Claro Claro Pero bueno Yo creo que Esta evolución de los zombies Si que era necesaria Después de once temporadas Y se ve Es la pena Que en The Walking Dead Se ve prácticamente En los tres últimos episodios Eso Zombies que tampoco Han evolucionado mucho Pero bueno Alguna cosita Sí que hacen Y dan un poco más de juego Eso sí Este spin-off de Daryl En principio Iba a aparecer Con su gran amiga Barra Amor Carol Pero Carol Se ha desentendido El proyecto Sobre todo Porque se iba a rodar En Europa Es decir El rodaje va a ser En realidad también En Europa Y decía que por temas De agenda Familia y demás Que no podía permitirse eso Nada Y bueno Y la tercera Que es la otra De las grandes propuestas De AMC Pues es la serie De Rick y Misson Se había hablado mucho Que iba a ser una trilogía Una trilogía en cine En películas Se estrenaría en cine Luego se vería en plataformas Y demás Finalmente Se ha descartado el proyecto Pero eso sí Se va a hacer una miniserie En principio Miniserie limitada De seis episodios Que ya Bueno Se sabe muy poquito de ella Pero bueno Por lo que nos han dicho En AMC Dice que va a ser Una especie de historia De amor Super épica Y que los dos personajes Que están separados Pues se van a encontrar Y bueno A ver lo que pasa con ellos Madre mía De mi vida De mi alma Y de mi corazón Nos estamos preguntando Si The Walking Dead Daba para tanto Pero no es que diera para tanto Es que daba para un universo entero Un universo Sí Quizá Yo creo que la están Sobre explotando demasiado La serie tendría que haber terminado La serie principal Tendría que haber terminado Mucho antes Y se hubiera convertido En una de las grandes series Que se recordaría De muchos años Pero Además yo recuerdo Cuando empezó Y cuando la seguíamos Que yo la seguía Como hemos dicho antes Y para él en la segunda O la tercera ¿No? Si alguna vez te lo he intentado Cuadrar Lo hemos intentado Tú que has seguido Pero no éramos capaces Claro Tengo la sensación De que en ese momento La serie causaba Ese impacto Y esa sensación Tan buena Tan positiva Que todo el mundo Tenía el hype Todo el mundo Como mola esta serie Nos queremos seguirla Y tal Pero yo a partir de ahí Yo sé que yo la dejé de ver Por lo tanto A mí empieza a dejar De llegar mi información Pero yo ya empiezo Luego a escuchar Los whispers Y es como bueno Ya la seguimos un poco Por la rutina ¿No? Porque había que seguirla Entonces me da un poco de pena Luego intenté enganchar Con Fear the Walking Dead La que iba antes Y es un poco Lo que tú has dicho también He intentado ver O sea he visto La primera temporada Parte de la segunda Porque me hacía gracia Esa idea de Entender el origen ¿No? De cómo ver Esas historias previas Pero joe macho Es que yo creo que esto O sea no puede dar Para tanto Es imposible Que dé para tanto Sí yo creo que tampoco Además cometen Yo creo que siguen cayendo En los mismos errores Porque como tú dices Fear the Walking Dead Se había presentado Como la precuela Cómo surgió Todos los zombies Y demás Que los primeros episodios Tienen cierta gracia Pero enseguida Se enroscan otra vez En lo mismo Exactamente Con otros personajes Otro escenario Encima por ahí En la frontera De Nuevo México Bueno La verdad que Bastante Bastante De repente empieza a ser Todo exactamente igual O sea es como Voy a empezar Coño Porque es verdad Que esa serie Tiene mucha menos calidad Sí Tiene menos calidad Tiene mucha menos calidad Tiene mucha menos calidad Tiene mucho de segunda Sí pero Molaba ver Esos orígenes Pero claro Eso dura Lo que dura La introducción Los primeros compases De la primera temporada Luego otra vez Le coge el ritmo A la serie principal Y es lo mismo Con otros personajes Que mola mucho menos O sea que Menos interesante Qué bien Pues Cristóbal Muchas gracias por acompañarnos Vamos a pedir a todos Nuestros escuchantes Que si les ha molado Este ratito Se pasen por Seriemanias.com Decir además Que tienes podcast Que tienes Publicado una novela Un libro también En el que Bueno repasan Muchos de los fenómenos Televisivos de los últimos años Entonces bueno Que te bichen por ahí Por Twitter Que te hemos nombrado También en nuestras publicaciones Y nada Muchas gracias por este ratito Y si te ha gustado Pues seguramente Te puedas venir aquí Otro ratito A hablar de otras series Perfecto Perfecto Yo he encantado De estar aquí con vosotros Un abrazo fuerte Y muchas gracias Un abrazo Muchas gracias a ti Hasta luego Hasta luego Estás escuchando La Berrea 89 Anda Pues muchas gracias Está bien saberlo No vayase que yo estuviera Escuchando otra cosa Claro 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 Friquismo Más internacionales Y más De la cultura estadounidense Japonesa En fin Exactamente Porque es que muchas series españolas Pues han cuajado En el imaginario colectivo De nuestra comunidad La sociedad española Como los serranos Físicoquímica Siete vidas Farmacia de guardia Cuéntame cómo pasó Bueno Y así podría enumerar Decenas y decenas Pero es que hay una Hay una Bueno una que son dos Que es que no puedo dejar Que no sea la capitana De esta primera sección En la Berrea 89 Así que Os lo voy a poner muy fácil ¿Vale? Para que lo adivinéis A ver Yo diría que ya Ya lo sabemos Bueno lo voy a hacer igualmente A modo ASMR Vale Así que Si yo os digo Juan Cuesta Antonio Recio Emilio y Belén Los Cookies Marisa Vicenta Concha Mente fría Radiopatio Si es que continuo Se nos pone la piel de gallina Pero es que hay series Que nos han acompañado Durante mucho tiempo Como esta Aquí 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 No hay quien viva Aquí no Aquí no Todos los días son así No podía imaginarlo Cuando vine aquí Solo buscaba algo de paz Y despierto cada día En medio de un huracán Aquí Aquí Es imposible No cantar esta canción Imposible Bueno Perdona Tengo que comentarlo Hay un momento En esta intro Sí En el que Creo que son las más De las primeras temporadas En el que Ni siquiera Los actores Que están haciendo La Esta intro Saben lo que están haciendo Totalmente Hay un momento En el que se ve A uno de los personajes Como un movimiento Se ve muchísimo En Josemi Y en la hija de Cuesta Que no saben Lo que están Hablados a las 7 de la mañana 7 y cuarto de la mañana Dicho Venid para acá Que habéis escuchado la caneta Que tenemos nueva intro Tira Hay que decir Hay que decir Que esta serie Que es una Igual no es solo una Que es que son dos Porque voy a hablar Del fenómeno Aquí no hay quien viva La que se avecina Aquí no hay quien viva Yo que sé Aquí no se avecina La que sé quien viva La que sé quien viva Me gusta a vos ¿Cuál preferís? La que sé quien viva La que sé quien viva O aquí no se avecina Bueno Tiene su encanto A vecina a quien viva Venga Pues a vecina a quien viva La que se avecina Vecina O la que se avecina Se acabó la discoteca Ahora pago la hipoteca Tengo peso nueva Con instrucción Lo he pagado Sobre plano Está mal Busca Bienvenido Igual esta No es tan cantable No ha sido tan mítica Ni tal Menos carisma Bueno pero madre mía Que fenómeno Que fenómeno es Aquí no se que en viva Pero oye Hoy no voy a entrar En el debate De cuál es mejor que otra Vale que siempre Nos encerramos Pues es mejor Aquí no hay quien viva La casa vecina Todo comenzó allá Por el 7 de septiembre De 2003 Con el título llamado Con el capítulo titulado Llamado Érase una mudanza Vale que era cuando Lucía y Roberto Se mudaban a Desengaño 21 Y conocían pues A todos sus vecinos Y vecinas Que conformaban pues Esta serie coral Para mala suerte Pues de ellos No doy saltos de alegría Porque la tele pesa ¿Sí? Hola buenos días Mire somos los nuevos vecinos Es que no encontramos al conserje No tenemos las llaves ¿Y qué le hace suponer Que ese imbécil Está en mi casa? Ya oiga pero Pero ¿Nos podría abrir la puerta? No 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 Yo no abro desconocidos Bueno que borde no Venga llama a otro ¿Por qué no dejas la piel en el suelo? Porque luego hay que volver a levantarla Lígame Hola buenos días Mire soy la nueva vecina Le importaría No no abro desconocidos No queremos nada Si es que en estos primeros minutos De aquí no hay quien viva Ya se presentaban Por supuesto A la personalidad Pues de algunos De algunos personajes Y esta serie Aunque parezca Que se ha tirado Unas 35 décadas Solo estuvo Tres añitos Emitiendo nuevos capítulos Finalizando el 6 de julio de 2006 Lo que pasa Pues que la repusieron Hasta la sociedad En las cadenas de A3 Media Neox Y Antena 3 Que parece que ha pasado siglos Si pero aun así Es que en 3 años Se marcaron 5 temporadas Si si 90 capítulos Muy fuerte Si que de hecho Muchos actores Se quejaban del ritmo Que tenían para poder Interpretarlo Y ya los guionistas Ya ni Es que tú dices Hoy en día Una serie de 3 años Y dices Bueno Como se han marcado Pues a 12 capítulos Por año 3 temporadas No no 5 temporadas Y 90 capítulos En 3 años Que madita Que madita está Bueno pero es que Algo que se denomina El efecto karaoke Según Mediaset Bueno sobre todo Con el ya traspaso A la que se avecina Que reponía la serie Hasta 8 veces al día Esto es un dato real En factoría de ficción Urbana de Telecinco Que conseguía Que entre el espectador Se cree la posibilidad Y la oportunidad De ver la serie Sabiendo lo que va a ocurrir Es decir Le decíamos Al espectador Donde debe mirar Y que este puede dejar la tele En el capítulo Que se acaba de encontrar Haciendo zapping Aunque ya haya empezado Vaya por la mitad Y poder seguir Sin ningún problema Pues toda la trama Esto se denomina Según Mediaset Lo que digo Efecto karaoke Pero es que lo de Lo de aquí No se avecina Va más allá ¿Vale? Porque tanto En la primera Como en la segunda Pero perdona Que te interrumpa Elías Es que creo que O sea Eso es el mismo fenómeno Que ocurrió Con los Simpsons Exactamente Que es como Antena 3 La ponía ahí A las dos y media Sabiendo que había gente Que lo pillaría De una Medio empezado Otro que no sé cuánto Pero siempre lo ibas a ver Porque ya Te lo habían repetido Tantas veces Ocurrió también Con Bola de Dragón Pero fíjate que creo que yo Creo que esto ya es la extenuación Esto ya es por demás Lo que han hecho con esta serie Sí, sí, sí Otra cosa es que te la pusieran A una hora en un sitio Los Simpsons y tal Otra cosa es que tengas un canal En el que prácticamente La mitad de su programación Diaria Diaria Sí, sí, sí Haga frío, haga lluvia Haga calor Nieva o llueve Nieva o llueve Lo que sea Te clavan 15 episodios Uno detrás del otro Y repitiendo Y otra vez Pero es que funcionaba O sea Claro O sea es que los datos de Cher En factoría de ficción Los más altos los tenía Esto, la que se avecina O los datos en Neox O sea de un 4% Que era algo impensable Para la TDC Exacto, exacto Es un canal que tienes Y pones de fondo Y dices Bueno, no quiero pensar Pum Puedo seguir haciendo otras cosas Puedo seguir haciendo otras cosas Bueno, pues el 22 de abril de 2007 Se estrenaba Gracias al productor José Luis Toma Moreno En Telecinco Y en la que se avecina Creando un efecto sociológico Interesantísimo Y ya no solo lo digo Porque se han implantado Pues en nuestra jerga Frases como A ver un poquito de por favor A ver un poquito de por favor Que va a hablar el señor presidente Un poquito de por favor Porque yo estoy muy mal de la espalda Un poquito de por favor A ver un poquito de por favor Que parece esto Un pim pam pum de la feria Bueno, o esta otra, ¿no? De Amador Rivas Pero no toques ¿Por qué tocas? Sí Frases que utilizamos En nuestro día a día Sobre todo En la de un poquito de por favor Llegó a ser un politono Para el Yaboy de Movistar Con una musiquita Musiquita de fondo Pero bueno Así, no sabías africada Sí, así es Bueno La que se avecina Y aquí no hay quien viva Son sitcom Capaz de construir Y apoyar movimientos colectivos Pues trata de forma icónica Pues cuestiones de género Situaciones de pobreza Discriminación O problemáticas sociales Os pongo ejemplos, ¿vale? En 2003 Presentaban En la primera temporada A Mauri A Fernando Una pareja gay Que tenía que ocultar Su amor en el edificio Ya que hasta En nuestro país El matrimonio Entre personas del mismo sexo No fue legal Hasta julio Julio Si no me equivoco De 2005 O sea, impresionante También estaba Bea Que era interpretada Por Eva y Santa En Aquí no hay quien viva Que quería ser mamá Pero ella Era lesbiana Y no lo podía tener De manera biológica Y lo fue de manera artificial En la temporada 3 Año 2004 O sea, algo impensable Que incluso A día de hoy Sigue siendo un debate Sobre la gestación Surrogada Los vientres de alquiler En nuestro día a día 2022 Y qué decir Cómo Antonio Recio Nos presentaba Pues ese marisco recio Con un autónomo fracasado Y explotando A un inmigrante Rosario Parrales En 2007 Años antes De la crisis económica mundial Totalmente Lo que pasa es que A nivel social Ha sido muy interesante Toda esta serie Porque hace poco Veía al actor Que hace de Amador Le leía Diciendo Bueno Es que la gente Que ha tomado a Amador Como un icono A seguir No ha entendido nada Ah, sí, es verdad Totalmente Ha dicho que Por favor Que no lo hagan Que el salami Y que esas cosas Pues precisamente Lo que está haciendo Es ridiculizar Utilizando la comedia Para que nos ríamos De esos personajes Que están anclados A cierto tipo Puedes usar El aparcado Claro Cuando aparques Exacto Perfecto Eso está perfecto Toma salami Esas cosas Hombre, claro Sí Está un poco feo Oye, ¿y queréis merchandising? Porque yo he traído Merchandising De a quien y quien viva Es que es fuerte Esta persona, eh O sea, hay un calendario De bienvenidos A este nuestro 2022 Toma, lo dejo Para que lo bichéis Sí, sí, sí Pero esto lo has hecho Tú, Elías No, eso me lo regalaron Te imaginas Que he estado toda la tarde Trabajando en este calendario Para traerlo a la berrea 89 Tiene cierto encanto, eh Tiene muchísimo encanto A ver, por cuanto Y si entráis Pues entráis dentro De... Biceáis en el calendario Hay frases y eso Si las queréis Ah, sí Si las queréis ver O sea, con una ilustración De una cuenta Que es aquí no hay quien viva Mi frase favorita Es esa primera Que alguien la lea Con voz grave, por favor Con voz grave Eso le toca a uno Ah, sí Tú eres casi lista Y casi huepa O sea, del montón Del montón bueno Es muy bueno, eh Sí, sí, sí También, de hecho En cada día Ponen una ilustración pequeñita En algunos de los días más Que son los festivos Y los más reconocidos nacionales De, pues eso De alguna escena icónica De la serie Mola porque Como las ilustraciones No tienen cara Y no sé qué Claro Tienen cierto Cierto encanto chic ¿Sabes lo que te digo? Entonces es como que, bueno Ignorante de la vida Qué grande Qué grande Bueno, que yo os digo Que aunque sea muy millennial Hasta la generación Z Está haciendo TikTok con esto Bueno, yo os voy a preguntar Alguna escena que os guste Que sea mítica Que recordéis Eh, pero de cuál De la que quieras Al final hay un concepto Es una sola O sea Ya, ya, ya Tienes razón Sí, yo No lo sé No lo sé Porque es que hay como 150.000 Pero Estoy recordando Estoy intentando recordar No, no me sale ninguna ahora mismo Yo me quedo con la de las lentejas Cuando Belén hace Le hace sus primeras lentejas Y llega Mariano De imprevisto Y dice Bueno, que yo traigo el vino Y trae un cartón de vino Exacto Para todos, ¿sabes? Exacto Y empiezan a comerse Esas lentejas Horribles Sí, sí, sí Yo recuerdo Es que tienen hierro Y se hunden Yo recuerdo Una Pero porque la he revisitado Hace Hace relativamente poco De las De las tres señoras Que estaban completamente enamoradas Del Del nuevo conserje Ay Que no me acuerdo Cómo se llamaba el actor Este actor clásico Guapito, canino Y están todas ahí Pero ¿Viste ese momento Por las comparativas Que hubo entre los diferentes países? Sí, sí Así llegué Así llegué Porque Claro, es que esta serie Se ha exportado A Portugal A Brasil A todas partes Sí, sí Además que se han hecho adaptaciones Y en tu caso Lucía, alguna La de eres Casi guapa y casi lista Del montón bueno Porque me siento muy identificada Porque además Pasaba que cuando yo la veía Todas queríamos ser Lucía Yo a los 30 años Iba a ser Lucía Iba a tener un novio Guapo Ya, pero no la buena No soy la Lucía buena Iba a tener un novio guapo Iba a tener mi piso Iba a tener un trabajo De puta madre Y no iba a ser Belén López Vázquez Soy Belén López Vázquez Y voy hacia Marisa Corriendo Entiéndeme Corriendo además A grandes tancadas Qué maravilla Qué maravilla De serie Bueno, no sé si Algunos no sabéis Donde están todavía ¿Vale? Aquí en el que me iba Podemos bichearla En HBO Amazon A3Player Y Netflix Y de hecho Cada semana Copa el top 10 En España De Netflix De lo más visto O sea, anoche Cuando estaba Investigando y estudiando Aquí en el que me iba Estaba en el top 9 De la semana O sea, con todos Los estrenos que hay Y la que se avecina Por su parte Está en Amazon Prime ¿Vale? En los tres primeros capítulos Que se han estrenado De la décimo tercera Pero podéis encontrar Los 12 Las 12 temporadas restantes También además De que en Telecinco Pues están abiertos O sea, que esto sigue vivo A saber hacia dónde va Y os voy a decir Una cosa más Que yo también Ayer bicheando Me encontré Con una página web Unofficial De Aquí no hay quien viva Que aparte de que tiene Bueno, más información Que la Wikipedia Sobre todo Lo que tiene que ver Con Aquí no hay quien viva La que se avecina Por supuesto Tiene un par de canales 24 horas Que entiendo Que no serán legales Pero bueno Tú puedes acceder ahí Y ver la serie Por si no quiero pagar 24 horas Madre del señor De verdad Por si acaso Esos actores originales Siguen cobrando Derechos de autor ¿No? Cada vez que se emite Su episodio en la tele Y por cada episodio Cobraban entre 2.000 Y 3.000 euros Cada uno de los actores O sea que Sí Es lo que se cobra Por cada participación En la BR89 Ah sí Un poco menos Pero bueno Por regional Pero imagino que eso Es por trayectoria ¿No? Claro 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 que yo Sí no tú no Antes te caes todavía Date Date tiempo Elías Muchas gracias Elías A vosotros Siempre Bueno Lucía ¿Qué nos traes hoy? Es un top Una lista Un tier Una sección Una numeración Sí Es todo eso Es todo eso Lo primero que traigo son Unos poquitos Poquitos Perdón Bueno yo también Pero bueno Ya está Y lo segundo es un top 10 De las series más largas Anda He visto una Me ha sorprendido No la he visto entera No nos digas cuál No nos digas cuál Vamos a intentar adivinar Entre todos Cuál es la que ha visto Vale Yo ya sabéis que soy efímera A mí ver una película Tres veces ya me parece Sobredosis Entonces seguir una serie Diez años O quince mil capítulos O sea que prefiero Un tiro en el pie Ya Pero hay gente a la que le gusta Y que recurre a estas cosas Pues como se recurre A que no hay quien viva Hay series que son muy bonitas Porque son casa Entonces Sí Que me pasa con A que no hay quien viva Que la puedo volver a ver Setenta veces Y no sobra Así que a lo mejor Esa es mi serie casa Puede ser Pero bueno Esa es lo que hacemos En la sombra Yo os traigo Las más largas Venga Para que se pueda enganchar Vale La primera Como no la he visto Pues no sabía Que esta era la intro De Anatomía de Grey Pero es la intro De Anatomía de Grey Es muy mona Ni yo tampoco Creo que Pero es cookie Ninguno hemos trabajado Anatomía de Grey Pero no digas eso Porque ahora ya sabemos Que Anatomía de Grey No es la serie que ha seguido Claro Hay diez Podemos darle imaginación todavía Cuatrocientos episodios Lleva esta serie Que todavía sigue Cuenta la historia De Meredith Grey Que es la hija De una super mega top cirujana Y ella entraba a trabajar A un ficticio Te lo destacan mucho En la sinopsis Que es ficticio Ficticio Hospital de Seattle Donde ocurren cosas Ocurren cosas Se enamoran Yo creo que no está Muy basado en la realidad Porque están todos guapos siempre Dicen Que cansado estoy Ni una ojera Claro No he dormido nada Ni un grano Tres guardias Eh llevo desde Desde el 2010 Sin dormir No ves Ni un pelo encrespado También También te digo Que Aragorn Venía Estaba llegando a Mordor Y estaba para comérselo ¿Sabes? Olía fuerte Pero no lo sabemos Pero le metía mierdita En las uñas Lo difícil Pero tú te comes Lo sabía perfectamente Ya bueno Tú ves a ese hombre En esa película Y le comes la uña De los pies Hombre Claro Porque es guapísimo Pero bien olía Que te de igual Como huele Pero tú le veías Y decías No hueles bien Bueno Mórtense Te como la uña De los pies Morroñosa Más de 400 episodios De esta historia Eh ya han empezado A matar gente No sé cuántos quedan Pero bueno Un montón de temporadas Ah que se sigue emitiendo La domina de ley Todas Todas estas Creo que se siguen emitiendo Creo que Bueno una no Bueno vamos para atrás Siguiente En el sistema de justicia criminal Las ofensas de origen sexual Se consideran especialmente perversas En la ciudad de Nueva York Los detectives que investigan Estos terribles delitos Son miembros de un escuadrón De élite conocido como Unidad de víctimas especiales Perdona que me ríe Ley y orden Ah Ley Esto sí Pero lo anterior Era como Era un aviso Pero eso no se ha llegado A doblar nunca español No lo he encontrado Entonces Puede que no se haya doblado Nunca español Pero me parece que tenía Español castellano Eh Pero me parece que tenía Que ha tenido su encanto así ¿No? Qué fuerte Sí, sí, sí Está guay Está guay Pues mira, estas son 474 capítulos 20 temporadas Ni una menos Y una de las series en emisión Más largas de Estados Unidos Sigue en emisión también Sí, creo que sí Su trama se desarrolla En la ciudad de Nueva York Y exhibe el trabajo De un grupo de investigadores Del departamento de policía local Eh Pues lo que Lo que hace Ha habido muchas quejas Porque parece ser Que no se parece tanto A la realidad Como ellos dicen Pero chicos Que la realidad No quiero verla Quiero ver una serie Ya está Ha sido La intro esta ha sido Un poco como El equipo A Pero en serio Sí Y fíjate que lo del equipo A Debería ser bastante serio Pero no es tan No es tan Sí Amanti Esta Ahora la siguiente No he traído La intro Pero es Lassie Lassie Lo han puesto muchas veces Lo han puesto muchas veces 591 episodios Que además que en concreto Tú no me has preguntado ¿Cuándo se ha emitido esto? Tú me has dicho ¿Cuántos episodios hay? Y hay 591 de las Escucha Es que es verdad Claro Que una serie Deje emitirse en el 73 Y que yo haya visto O conozca al perro Lassie Y entiendo que tú también Sí Menos No Pero tú te dices Lassie Sí Era un coli Un perro de trabajo Un perrito viajero Pero no he visto nada Lassie empezó He buscado 1954 Mira Madre mía Del 54 al 72 Pues voy a decir una cosa ¿Sería el mismo perro? Sí, sí, sí Bueno, no La perra oficial La Lassie oficial Se llamaba Pal Y se hizo súper famosa Claro Como el NTSC y Pal 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 Era muy lista Muy bien Bueno La siguiente Vamos a la sintonía Anda No sé cuál es Ni me suena 736 episodios 34 temporadas Y la misma familia amarilla Una y otra Y otra vez No voy a explicar De qué va Porque si alguien no lo sabe Vive en una cueva Y si vive en una cueva No tiene radio Y no lo está escuchando Pero es que ¿Qué vas a explicar? ¿Cómo se puede explicar Que son los Simpsons? Es decir La familia amarilla Que le pasan cosas Sí, ya está ¿Cómo podrías hacer Si no Una serie de 20 minutos? Búscate la sinopsis De los Simpsons Porque tiene que haber Una sinopsis No de la temporada concreta Sino de los Simpsons Ha venido el día Aquí a que le mandemos cosas A ver Búscate a cuándo empieza la sim El becario del programa hoy Becaría un poco Becaría un poco Venga Hombre Es que los Simpsons Sabíamos que va a estar aquí Claro Para siempre Y lo que nos queda Esto sí Los Simpsons sí que son casas Pero podemos avanzar Luego ya que nos lo diga Elías Exacto Pues vamos con la siguiente serie Que mi única Es que hay spoilers De cuáles he visto y cuáles no Pero es que algunas Las he visto más que otras Y solo una me ha gustado De todas las cosas La que va ahora es Esto que está sonando De acuerdo Una más Son una Está este mundo Protegido No he visto La serie en la vida Es Doctor Who Este es el Doctor Mi única relación Con Doctor Who Es que coincidí Con Matt Smith En un bar No sé quién es Uno de los protagonistas Que además protagoniza La Casa del Dragón Uno de los protagonistas Porque Matt Smith Ha sido el décimo Doctor Who Sí Hay cosas que me parecen Muy curiosas De esta serie Como por ejemplo Que se emitió En dos tandas La primera Es del 63 al 89 Y la segunda La retoman en 2005 Hasta la actualidad En total son 861 capítulos Contando ambas Porque es la misma serie Y también me parece importante Que su protagonista principal Cambia Debido a la trama Que me parece una cosa Muy guay Porque es el mismo Doctor El mismo personaje Pero cambia de cuerpo Entonces han tenido Muchos actores O sea Pero Quiero decir El ser humano es el mismo Es que no es un ser humano Es como un alien El coso cambia Es un alien Es un Doctor del Tiempo Que se dedica a proteger La Tierra Y otros planetas De atacantes O sea Que el cambio de actores Es una convención Es como Si cambia Cada X tiempo La cosa cambia de cuerpo Se ha metido en la trama Es como si Ahora hay una mujer Que ha sido la primera vez Que ha sido una mujer Entonces Eso me parece Que es una forma muy inteligente De utilizarla No es como James Bond No Es como una gente Que van siendo Vale, vale Y obvias que no es el mismo Pero aquí es el mismo Bueno Vale, muy bien Siguiente Que está Es fantástico Volver a ser libre Ha llegado el momento De conquistar la Tierra Oh, Rita escapada Que le transporta A los Power Rangers A ver, Power Rangers Un momento ¿Cuál es la sinosis de los insos? Bueno, para que vean Lo que por encima Se trata la sinosis Que dicen que es una serie Sátira de la sociedad Estadounidense Que narra la vida Y el día a día De una familia De clase media Que son Homer, March Tal En Springfield Perfecto ¿Vale? Esa es la de ¿Qué más quieres decirle? ¿Tú sé? ¿Algo más? Que no, que no Está perfecta Está muy bien la serie Power Rangers Esta es la que creo Que has visto, Lucía Power Rangers es la 5 Esta la he visto también Pero no es la que me ha gustado 29 temporadas 963 episodios Y son distintos equipos De Rangers Siempre hay una fuerza Espiritual Mitológica Alienígena De la naturaleza Que da un poder A un grupo de amigos Ya ha cambiado Los roles Porque antes La chica asiática Siempre era la amarilla El chico negro Siempre era el negro El indio Era el blanco Porque era como un poquito Vamos a romper esto Y el rojo era el que mandaba Esto con el tiempo Lo han cambiado Y sé que la serie Que no sé si ha terminado o no Han hecho una pedazo De batalla legendaria Donde han juntado A todos los equipos De Power Rangers No a los actores reales Porque creo que alguno Ya ha doblado servilletas Alguno ha fichado, sí Pero como que salían muchos Hace poco ha muerto El Power Ranger verde Que era mítico El que tocaba ahí Como tirurí Sí, sí, sí Pues eso Esta es la quinta Entonces, la cuarta Más larga es One Piece Y rapidino, eh, Lucía ¿Qué? Y el oro La fama El poder Todo lo tuvo el hombre Que en su día Se autoproclamó El rey de los piratas ¿Esto qué? ¿Esto es One Piece? Ah, One Piece Vale, ya está Esta es la que yo he visto Y la que me ha gustado ¿Y la has visto entera? Pues si sigue, eh No, no has visto Vamos, que habrá visto No la he visto entera Habrá visto dos capítulos, ¿sabes? Dos capítulos Vale, sí, eso he visto Dos capítulos El prota es un pirata Que es de goma Porque ha comido una cosa Que se llama Las nueces de Belzebú Y te dan un poder El suyo es ser de goma Y hace que no puedas nadar Así que quiere ser El rey de los piratas Pero no puedes nadar Vale Tampoco tiene barco Y tampoco tiene Tiene nada en verdad Pero lo va consiguiendo Y al final Tiene que llegar a Grand Line Y conseguir el grandísimo tesoro Para ser el rey de los piratas De hecho se ha estrenado Película ahora Sí, esa no la he visto Es pirata de boquilla No, no, no Es pirata de boquilla Al final lo consigue Esta es la guay Esta es la que yo he visto Y esta es la que probablemente Termine de ver No, espérate Mira, hay tres Que vamos a pasar por encima Solo porque me interesa La cantidad de capítulos Que tiene Coronation Street Mi idea Mi idea No la he visto nunca Pero son 10.000 capítulos Bendito sea Dios Entre 30 y 60 minutos Es como una historia Que cuenta La vida en Coronation Street Pero no hay tiempo para eso O sea, tú vas el título Y los capítulos Esta es la tercera La segunda con más capítulos 15.000 General Hospital Entiendo que es padre De Hospital Central Y todo eso Y la primera Los días de nuestra vida Con más de 3.935 capítulos Con 3.935 soles He calculado Si son los días Son 40 años 13.000 Perdón 13.000 Me he puesto nervioso 40 años Y son los días Como son en la serie Los días de nuestra vida Con casi 40 años Qué fuerte Calculado Madre Pues igual me pongo A verla, hombre Contaba la historia De una familia Y luego fueron metiendo más Porque se les moriría Entiendo Empezamos a verla Los días de nuestra vida Madre Y desprendíamos los días De nuestra vida 13.935 capítulos ¿Cuántos son Elías ¿Cuántos son 13.935 capítulos? 39 años Ah No me he visto los días Casi Casi 40 años Es más vieja que nosotros O sea que probablemente Moriríamos Que dice Que te vas a morir En 40 años Bueno, bueno, bueno A no ser que te veas Que la hereden tus hijos A no ser que te veas 4 o 5 capítulos Te quedan más de 40 años Juan Vázquez Bueno, eso no se sabe Estás muy trabajado Venga, va No se sabe nunca Eh Ya caeremos, ya Lucía, gracias por este top En el orden normal Porque Johnny nos enseñó Que los tops, claro Se los puede hacer En un orden o en otro Yo lo he hecho En un orden de top Del último al primero, ¿no? Por mantener la esta Si yo te empiezo diciendo Que son los días de nuestra vida Pues ya está El misterio lo ha No tiene misterio Nos vamos a ir, amigos y amigas Y nos vamos a ir Con este Sibilian De Y Oak Que sirvió Para acompañar el trailer De la segunda temporada De The Walking Dead Allá por el año 2011 Y se convirtió pues En temaco En temaco Y me gustaría escucharlo La verdad Eso ¿Cómo dice que se dice ese nombre? Y Oak ¿Y? Sí O sea, pone W-Y-A-E Y Oak Y Oak Madre mía Qué fantasía de nombres Hay por ahí por el mundo Pues nada Con este temardo Nos despedimos Venimos la semana que viene Y prometemos Que funcionará el vídeo Porque hoy Ha sido un pequeño fracaso Que por lo que sea Pues ha sucedido tal Así que muchas gracias Por escucharnos No tanto por vernos Ha sido un placer Gracias Elías Y gracias Lucía Gracias Francis Caner Gracias Juan Gracias a ti Hasta la semana que viene aquí En Canal Extremadura Radio Adiós